La intensa lluvia que se registró la tarde de este viernes, dejó nuevamente avenidas principales y bajopuentes inundados en los municipios de Atizapán, Naucalpan y Tlalnepatla. De acuerdo con los primeros reportes, una de las zonas más afectadas es el fraccionamiento Calacoaya, en Atizapán, donde el agua alcanzó el metro de altura, ingresando a patios y viviendas de esta localidad, debido a la saturación del drenaje. Las corrientes de agua nuevamente se estancaron sobre la calzada de los jinetes, en los límites entre Atizapán y Tlalnepatla, donde el tirante alcanzó los 40 centímetros, cubriendo banquetas y una parte del camellón que divide ambos sentidos. En Tlalnepatla, el agua también ingresó a calles como Convento de Actopan, en la colonia Las Margaritas, donde el tirante alcanzó los 50 centímetros, por lo que los vecinos solicitaron la presencia del servicio de limpia, pues la basura tapó las alcantarillas. Además, la lateral de Periférico Norte, a la altura de la Plaza Cities Chaps, en el fraccionamiento Arboledas y en dirección a Ciudad Satélite, también cuenta con un tirante de cerca de 30 centímetros que impide la circulación por dichos carriles, por lo que se registra tránsito complicado hacia la Ciudad de México. En Naucalpan, la entrada al circuito científicos de Ciudad Satélite se encuentra inundada, pues el agua alcanzó los 80 centímetros de altura, cubriendo algunos vehículos que quedaron varados en el lugar. Además, se registran afectaciones por la lluvia en el fraccionamiento industrial alce blanco, donde el agua alcanzó un tirante de 40 centímetros.